Les cuento que estoy impresionado, ¿sí? Estoy impresionado por las últimas declaraciones desde España, ¿sí? No voy a dar nombres todavía para que te quede esto del video Esto está muy bueno, pero dijo que era un héroe Yo estoy atónito ¿Sí? Esto fue fuera de base Esto, bueno Pero lo hemos visto Líderes del mundo, líderes de izquierda Líderes de derecha No quieren tener ningún tipo de relación con Nicolás Maduro Cada vez se alejan más Esto es positivo Mientras ellos mantengan eso Pero que por favor reconozcan Bueno, no ahorita Porque como yo he repetido y lo hemos dicho varios Maduro es el presidente interino actual Hasta enero Y ahí para allá Bueno Y ahí para allá no más Pero quise empezar de esta manera Pero antes de darles a conocer Antes de tocar este tema Quiero darles a conocer Acerca de Los que se encuentran más de 170 días En la embajada de Argentina Quien la está cuidando la embajada de Brasil Estos personajes que llevan 170 días anoche Pasaron por algo bastante particular Si, que es el video Que vamos a mostrar en un momentico Vamos a mostrar esa información Vamos a mostrar que Para que hace esto El régimen de Nicolás Maduro Para que hace eso Pues ustedes y yo sabemos Para generar eso Que a ellos les encanta generar Ahora También me decían que ellos Estaban ahí Porque les habían dicho Que se iban a movilizar a otro lado Que se iban a ir Y Maduro no quiere permitir esto A pesar de los millones de acuerdos Que hay Miles de acuerdos que hay Pero no lo quiere permitir Vamos por partes Si Vamos a lo primero Los accesos a la embajada de Argentina En Caracas Amanecieron este sábado 7 Desde horas de la madrugada Con las fuerzas de seguridad del régimen Bueno, por ahí Si la está guardando Brasil Y Maduro dijo Que él no quería romper relaciones con Brasil Que querían seguir siendo amigos Y Brasil también Se mostró como cariñoso Lula De una u otra manera No creo que entren Como estarían pensando entrar ¿No? Magali Meda Quien se encuentra en la embajada también Mostraron varias imágenes En varios videos De los cuales vamos a ver a continuación Hoy Las fuerzas del régimen Luego Que en las últimas horas La oposición Dijera lo que estaba pasando En la sede Desde antes de las 6 y 30 m En la embajada de Argentina En Venezuela Construida por Brasil Estamos Con la Electricidad Imagínense Se les fue la luz Claro que Lo de que se va la luz en Venezuela Pasa en todos lados Y con los accesos a las sedes Por todos lados Con esta gente Y guardando Dijo Magali Directora de la campaña de MCM Ahora bien Quiero aclarar Hoy cumplimos 170 días Desde que los 6 opositorios Venezolanos Se encuentran En la embajada de Argentina Recordado Por Brasil A pesar de que está Bajo la protección De Brasil Desde el 1 de agosto Los opositores Continúan diciendo Las múltiples situaciones Que han pasado Una de las De las que se encuentra Allá Expresó a través de su cuenta En red social El Desgaste Que han pasado En las últimas horas Agotador En estas últimas horas 5 patrullas Motos Y funcionarios Rodean Expresó al tiempo Que dice Que La constante vigilancia Y presión Que están pasando Aquí donde está William Saab Porque William Saab No brinda Y es tan 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 De que de verdad Deberían Hacer algo ¿No? Digo yo Estar al tanto De algo Como esto Y ayudar Digo Digo ¿No? Lo que estamos viviendo Es un estado Totalmente Fuera de ley Si no Ni demás Ni siquiera En el marco De lo que es Lo internacional Señaló Mera La situación En la embajada Argentina Ha sido Bastante amplia Cuando Brasil Asumió la custodia De las instalaciones Tras lo que sucedió Por parte del régimen A pesar de ello Los funcionarios Tanto del CD De la dirección Del DAE De diferentes partes De la PNB Se han pasado El derecho Por donde Angelio Me pregunto ¿Cómo se comportan Fuera De estas Fronteras? ¿Cómo viven Sus familiares En otros países? Hay un dicho popular Respeta Para que te respete Cuestión Homera Miremos Miremos El video A continuación Y a esta hora Cuando son Las 8 Y 45 Minutos De la noche Fuerzas De seguridad Del estado Rodean A la sede De la embajada Argentina En Caracas Donde está Ahora Izada La bandera De Brasil Después que Expulsaran A los diplomáticos Argentinos Tanto En la parte Superior Como A todo lo largo De la fachada Hay agentes Supuestamente Del SEBIN Y otros cuerpos De seguridad Rodeando La sede Igualmente Ha sido interrumpido El servicio Eléctrico A esta hora De la noche Esta es la situación Que se vive Este viernes 6 de De septiembre En la embajada Argentina En Caracas Bueno Ahí mirábamos El video Un video Cortico De lo que Están haciendo Estos personajes Las imágenes Que ya hemos Detallado También Los seis Opositores Se refugian Luego De tantas Cosas Que se ha inventado El régimen Las figuras Dictas A finales De julio Este grupo De opositores Les dijo Lo que estaban Haciendo Y pues Les tocó Llegar hasta allá Desde agosto Brasil Se ocupa Pero el régimen Como que no le interesa No le interesa Para nada Y es por eso Que tanto Perú Argentina Y otros países Más de Chile Costa Rica Dominicana Uruguay Reiteran En el inmediato De que Puedan salir Algunas De estos Lugares Para que ya Dejen eso Que están viviendo Dentro de Venezuela Pero el régimen Mantiene Mantiene su control ¿No? Como siempre Lo han hecho Pero bueno Eso pasó En horas de la madrugada Noticia de último minuto Sin duda que sí Pero Como les dije Lo que les quería Traer Por eso es bueno Que darse toda la noticia Pedro Sánchez Dice que el mundo Es un héroe Noticia que nos dejó A todos En el sitio Dice que el mundo Es un héroe Yo estoy sorprendido De verdad que sí Yo estoy sorprendido Me dejaron en el sitio Pero vamos a desarrollar La noticia Con todo y su video Vale El presidente Del gobierno español Y secretario general Del PSOE Pedro Sánchez Ha reivindicado Este sábado Durante su discurso En el comité federal Al candidato del mundo Como un héroe De Venezuela A quien España No va a abandonar Escuchemos Defendiendo los derechos humanos De todas las personas Sea cual sea su religión O su raza Apostando por los organismos Multiratelares Por la legalidad internacional Por la ayuda al desarrollo Como las mejores herramientas Para abordar Y para proteger la paz Y el drama Que padecen miles de inmigrantes Defendiendo la democracia Combatiendo los bulos Las campañas de injerencia Protegiendo la seguridad Y la integridad De activistas Periodistas Y líderes políticos Estén donde estén En Rustina O en Venezuela Líderes Como Edmundo González Un héroe A quien España No va a abandonar No fue solo esto Sino que también defendió Y demás periodistas Y líderes políticos Durante su intervención Sánchez También se ha pronunciado Sobre la política exterior Y ha valorado Que su vicepresidenta Teresa Rivera Va a ser una extraordinaria Comisaria europea Al tiempo que ha subrayado La necesidad de una Europa Con una aproximación social Democrática Y que ponga en valor Los derechos humanos De todas las personas Pero bueno Señores Lo posicionó Como un héroe al mundo Que no lo van a dejar solo Que no lo van a dejar solo Yo espero que el mundo Entero No deje solo A nuestro querido El mundo Porque saben algo Esto es de todos Los países Porque lo que está sucediendo En Venezuela Es que Maduro Está buscando Las mil y unas maneras Para que O se vaya el mundo O se vaya O se inventen Pueda quedar en el exilio Para ellos Seguir haciendo Su cuentico De medio tiempo Y poderse quedar En el país Por muchísimo Más tiempo Yo realmente Considero Que bueno Que positivo Realmente Que Pedro Sánchez Este colocándose De este lado De la historia Me parece Excelente Y le doy Las gracias Pero también Les digo algo ¿No? Hay que estar Muy atentos La misma gente De izquierda Como yo dije Voy a explicar En mi siguiente video Están Están asustados Están viendo Las cosas Color hormiga Se la están viendo De otros colores De otros sabores Por colocarlo En ese tema Nuestro mundo Les digo Les doy Información de antemano Está muy fuerte Está haciendo Lo que debe hacer Vamos a ampliar Eso en el siguiente Que vamos a estar En el chat En vivo Para que Por favor Estén atentos En el video Que viene a continuación Pero lo que les digo En este Es que El líder de POSE Ha puesto En valor En valor A el mundo Que va a decir Nicolás Maduro Que va a decir Diosdado Cabello Que por cierto La siguiente noticia Tiene mucho que ver Con Diosdado Cabello Por eso Atendamos la noticia Esto se pone Muy bueno Se coloca Cada día Mejor Les explico Como decía Lo que sucedió En horas de la madrugada En la embajada De Argentina Resguardada Por Brasil Magali Meda Detallando Y estos otros Detallando Lo que realmente Está sucediendo Hay miedo En Caracas Hay miedo En Caracas Por eso Están Haciendo Lo que están Haciendo Porque hay Un miedo Gigantesco Se suman Más Al llamado De libertades Se suman Más A nuestro querido El mundo Y para todo El mundo Y usted Que está ahí Usted Opine Gracias Por compartir Gracias Por multiplicar Gracias Por extender Por suscribirse Por ser parte De esta hermosa familia Llegarás a este punto Es este llamado Libertad La frase Del momento La frase Del día Dice De la siguiente Miren Que Es sábado Muchos Lo tomamos Para descansar Muchos Lo tomamos Para trabajar Más Pero yo Te quiero invitar A que lo tomes Para hacer Lo que debes Hacer Hoy Mañana Y siempre Podrá ser Sábado Domingo Lunes Martes Mierdol Jueves O viernes Igual Son días Donde debes Emprender Algo nuevo Debes hacer Algo diferente Pero sobre todas Las cosas Aprende Hacer las cosas Como son Y es que Como yo he repetido Son tiempos Donde Si sabemos Lo que queremos Alcanzaramos Vamos a alcanzar Lo que realmente Necesitamos Querer es poder Y en estos momentos Te lo aseguro Tu querer Te llevará Muy lejos En estos momentos Y es por eso Que te lo quería Compartir A estas horas Del día Gracias por compartir Multiplicar Extender Suscribirse Un abrazo Y como siempre Te lo he dicho Hasta una Próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video